¿Cuál es la función de las jugadoras para lograr un estado de salud? ¿Cuál es la función de las jugadoras para lograr un estado de salud? Ya saben específicamente el tipo de lesiones que presentan, ya son más precisas, ya conocen más cuando es algo normal de la carga o cuando es algo que ya sobrepasa el nivel de la adaptación y tienen que ya reportarlo como una lesión. Y con las chiquitas es más fácil que se asusten, que piensen que algo que se puede esperar de la adaptación al ejercicio, pueden pensar que es una lesión y solamente hay que irlas guiando en ese sentido. ¡Gracias!